¡Pam! ¿Qué pasa mis chamos y chamas? ¿Qué tal están? ¿Cómo está la vaina? De verdad, de corazón, espero que ustedes estén bien Muy bien, yo estoy bien aquí pasando un poquito de frío Pero un poquito nada más porque ya el invierno está terminando acá en España Chamos, y entonces, como dice el título del video Hoy vamos a ir al Carrefour Este que se encuentra cerca de donde resido Y vamos a estar viendo los luces españoles Qué tal son, cómo se ven, el peso, la forma Algunos que sean un poco diferentes a los que se encuentran en nuestros países de Latinoamérica El precio y, esencialmente, eso, comparamos Bueno, mi gente, ya estamos aquí llegando a San Juan Precio Vamos a ver qué tal es, cómo son los dulces Y bueno, ya se los voy a ir informando más adelante en el video Ya me encuentro acá en el Carrefour, pero hay un pequeño problema Es que no consigo donde coño están los dulces en esta vaina Estoy caminando aquí como un tonto, dando vuelta y vuelta Y no veo por ningún lado Pero ya les voy a dejar las imágenes, ya no que los ubique, bueno No se me impacienten Ya llegué aquí a la zona de los dulces Lo primero que me llama la atención es que hay dos opciones Puedes agarrarlo a granel, como se ve ahí O también puedes comprar la bolsita que ya viene de prenda acá Lo voy a mostrar rápidamente Cuando te lo eliges así a granel Mira, tienes así para escogerlo Y agarras esta paletita Y lo metes en una bolsita transparente Que está por acá No, está así De papel, no es transparente Luego de que haces todo este proceso Lo pesas acá Y tranquilamente te lo llevas a tu casa Coger gomitas así en forma de fruta Estas con azúcar, bañadas con azúcar Esto así como en forma de pastel o algo así Esto chispa cola, banana Forma de aro enrollado Forma de oso Es mucha vaina Este me llama mucho la atención Forma de grajea Y este también así como unas pastillitas Estos son unos torcidas Que le dicen acá O... Sí, torcidas También tienes este así Súper azucarado Tienes este así también Y por último Estos así mixtos De forma de oso De fruta, de pastel Y estos así que parecen un... No sé Como forma de cable Una vaina rara Aquí podemos encontrar Tenemos este Que son regalíes Como le dicen acá En España Que son como una especie de tubito Como largos así Que llegan y... Y te los venden en casi cualquier sitio Cualquier sitio donde mira También tienes este así También podemos encontrar Estos así con forma de fresa Que son bastante particulares Estos pesan ¿Cuánto dice esta vaina? Que es 200 gramos 200 gramos Y bueno 200 gramos que se ven Bien por 1,90€ Miren 1,90€ que cuestan Parece un precio aceptable Así que pues nada Vamos a seguir viendo rápidamente Para que ustedes saquen las conclusiones Tenemos estos así torcidas En 85 céntimos Y pesan 170 gramos Estas son rellenas Estas son más chulas Porque esta vale En 94 céntimos 190 gramos Miren ahí Toda la gran variedad Que hay acá De chucherías O como le dicen acá en España Chuches Aquí Unos chupa chups Pero en forma de Como de chupéticas cuadradas Y de paso Con sabor a chocolate Es bastante llamativo Me parece bien Tenemos la gama de los holes Que vienen en unas cajitas Así de seguridad Para que la gente No se los robe Porque estas bolsitas Así como ustedes las ven Traen 4 4 barritas de holes Así que bueno Aquí te lo venden Así todo en cantidad Pues quieren es que La gente consume 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 Miren esta vaina Estas son como una especie De fresitas Miren Unas fresitas así Chiquititas Se ven bien chulas Y son ¿Qué dicen acá? 75 gramos 75 gramos Por 67 céntimos Esto Bastante aceptable Se ven llamativas Me llaman la atención Le doy un punto Por aquí Al Carrefour Donde estoy viendo Y es donde estoy Haciendo este blog Aquí en la parte de arriba Tienen todo lo relacionado Con caramelos Caramelos rellenos Caramelos con forma De sandía Miren esta vaina Con forma de sandía Es una vaina loca En la parte de Caramelos picantes Chupetas Picantes Caramelos rellenos Estos son los famosos Mentos Que también los había En Venezuela Que son estos Mentos de acá Mentos mixtos De fruta Y de menta Otra vaina que me causa Otra vaina que me causa Mucha curiosidad Es que te venden las cosas Como en unos envases Transparentes Así Grandotes Miren por ejemplo Este Casi nada No te gustaría Llévate esta madre Taza de Chuchería De gomita Para tu casa Esta vaina así Mira Te pesa Un kilo 400 gramos Y vale 7 euros Con 40 centímetros Que tal De distintos tamaños Tienes estos así Mira dice Caramelos de goma También te vienen así En estos potes así gigantes Mira ahí También te vienen estos de áribo Que son muy conocidos acá Estos bañados en azúcar Así Estos de soste Valen 3 euros 20 Tienen estos por acá abajo Así De diferentes formas De frutas Estos de colores Estos botas rojas Chupetas Ah y aquí arriba Los tienen de diferentes De diferentes formas Por ejemplo Pueden ver este acá Así Regaliz Normal Este con forma De arco iris Bañado en azúcar Te salen 2 euros 13 Hay mucha variedad Mucha 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 variedad Vamos a ver La parte de los chocolates Aquí hay una vaina Que me ha llamado Mucho la atención Y es esta Miren Tremendo kitkat 70% de chocolate Esta vaina Trae 10 tabletas Y te vale 3 euros 95 Miren Bastante bien Nos quedamos con el kitkat 70% dark Bueno aquí podemos ver Tenemos estos pastelitos Que son como rellenos Tenemos estos que son como Como es que era Que se le llamaba Esta vaina En Venezuela Sorbetico Eran como los sorbeticos Así sucesivamente Tenemos todo esto por acá Línea de chocolate relleno Aquí arriba Tienen otros Que son como De coco Por esta parte Tenemos los chocolates Negros Chocolate negro De diferente Porcentaje De cacao Mientras más elevado Mientras más elevado El contenido de cacao Más sabor Tenemos así 78% Y los de aquí arriba Son los de sabores Por ejemplo Naranja Flor de sal Caramelo Menta Y así Bueno mi chamo Y aquí tenemos También las barras De chocolate Así Miren Ahí está Extra fino Aquí salen 89 céntimos Y son 125 gramos También tienen aquí Otros packs Que traen 3 barras Valen 2 euros 45 Miren Entonces acá Pueden verlo ahí Tranquilamente Aquí arriba Este es extra fino Con chocolate Los milka Normales También hay otros Que son relleno Con leche El crunch Hay una gran 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 Variedad De chocolates Y chuches Como le dicen acá En España Bueno mi chamo Que esto Esencialmente Ha sido todo Por el día de hoy Espero este video Te haya gustado Si es así Por favor Dejate Un gran Like Comparte El video Con todos tus amigos Y pues nada Nos vemos En el siguiente video